El Partido Liberación Nacional se comprometió a ampliar el beneficio del Fondo para el Financiamiento Forestal de Costa Rica y convertirlo en un fondo ambiental, donde también se beneficien proyectos que protejan el medio ambiente en tierra y mar. Según anunció Cintia Berrocal, esposa del candidato liberacionista José María Figueres a vecinos de Punta Banco, explicó que desde la década de los 70, con la creación de la red de parques nacionales y luego en los 90, con el sistema de pagos por servicios ambientales o fondo para el financiamiento forestal de Costa Rica, nuestro país es considerado una potencia ecológica. Para el Partido Liberación Nacional y para José María Figueres, este es un tema prioritario, tanto es así que el Príncipe William de Inglaterra y la Royal Foundation acaban de otorgar a Costa Rica país ganador de la primera edición del premio Airshot, un galardón mundial que reconoce esfuerzos por la preservación del ambiente. Berrocal fue invitada por el proyecto Conservación Tortugas en Pavones Punta Banco para liberar tortugas al mar y con esto reafirmar el compromiso de José María Figueres y el suyo propio con el ambiente. La comunidad de Punta Banco se ha organizado para proteger la biodiversidad de la zona y con esto promover el turismo. El proyecto Conservación Tortugas cuenta con tres viveros. Desde este espacio, solo el año pasado liberaron más de 48 mil tortugas al mar. Como ellos, muchas comunidades se han organizado para salir de la crisis económica, dijo Berrocal. Tenemos que ir a todas las comunidades a ver cómo podemos ayudar en proyectos como este, dijo Leonardo de Santi, miembro de la Juventud Liberacionista, quien también participó de la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!